Continuamos en el estudio con el Intendente José Corral. Estamos charlando, ya hablamos un poco de este legado, esa palabrita que estás usando mucho, que deja la ciudad. Y bueno, vamos a preguntarte ahora también por tu futuro político. Y antes que eso, ver cómo analizás vos, pasadas ya las elecciones y con los resultados ya sobre la mesa, qué hubiese pasado si no rompías con el frente o no rompían el frente y continuaban juntos. ¿Fue un error? Bueno, no lo sé. No fue una decisión nuestra. Yo creo que hubo una responsabilidad mayor del socialismo, que es quien conducía el frente progresista. Ellos, al tomar dos decisiones, una, pararse muy enfrente del gobierno de Mauricio Macri, que el radicalismo integraba como parte fundamental. Porque en mi caso además me tocó esos dos primeros años ser presidente del Partido Nacional. Así que el compromiso que teníamos con este cambio que se había producido en el país era muy alto. Y la segunda decisión, unificar las elecciones locales con las nacionales en la elección intermedia. Ustedes recuerdan que nosotros le aconsejamos a Miguel Lipsch, yo lo hice personalmente, pero también por los medios de comunicación, que separara los calendarios de manera que en la provincia de Santa Fe pudiéramos mantener las alianzas, si es que queríamos hacerlo, y luego tener una posición distinta a nivel nacional. Sin embargo, hubo una decisión de unificar calendario, de elegir como candidato, recuerdan a Luis Contigiani, que era una persona muy agresiva con el gobierno de Macri. Eso, bueno, obligó un poco a la división que se produjo. En el caso de la ciudad de Santa Fe, además, llevaron a Emilio Jatón, que era senador de candidato a concejal, para disputar la ciudad con la actual gestión. Yo creo que hay que hacer un balance de eso hacia el futuro, porque es evidente que eso facilitó la posibilidad de que el peronismo gane. Si uno mira los resultados electorales de la última elección nacional, el peronismo pierde la provincia de Santa Fe con el mismo porcentaje con el que Perotti ganó. Porque el electorado se concentró en puntos por el cambio, que aparecía como única opción frente al peronismo, y ganó puntos por el cambio. O sea que cuando el electorado que representan el radicalismo, incluso el socialismo, que compartimos esa base social electoral de los sectores medios, los productores de la industria, cierto territorio en la provincia, y en la ciudad de Santa Fe también, si vamos separados, es más difícil ganar las elecciones. Habrá que discutirlo en el futuro, pero eso también requiere de miradas similares, porque el socialismo, yo no digo con razón o sin ella, tomó una posición muy de oposición al gobierno nacional, y a uno le parece a algunos sectores mucho más cercanos a Fernández Fernández, en el caso de la elección nacional, al kirchnerismo, que a esta coalición que conformó Cambiemos. Y el país va a dos coaliciones, una más populista, digamos, más vinculada a una tradición peronista en la Argentina, y una más republicana o más relacionada con la tradición del radicalismo, en los dos casos coaliciones plurales, pero creo que es sano también, porque eso le puede dar estabilidad al sistema político y generar la posibilidad de acuerdos básicos, ojalá ocurra esto en la Argentina, pero esto va a tener también su correlato en Santa Fe, y vamos a tener que discutir qué hacer, porque a la vuelta de la esquina, en el año 21, ya hay elecciones de senador nacional, en el caso de Santa Fe, y de diputados nacionales, y otra vez ese clima nacional electoral va a estar muy presente en la provincia de Santa Fe. Bueno, en 1921, radicales y socialistas estuvieron juntos en la aprobación de la nueva constitución de la provincia, que después quedó suspendida, no fue Betá, quedó suspendida a su efecto. Y se aplicó en el 22. Por eso la reactiva después de Luciano Molina. Así es, efectivamente. José, te traigo por un instante a la coyuntura actual, que es la transición. Faltan apenas 20 días para la entrega de mando. La transición en estas últimas semanas ha seguido por un camino bastante pedregoso. ¿Con qué gobierno se va a encontrar Emilio Jatón luego del 10 de diciembre, en cuanto a, por ejemplo, pasivo municipal, si es manejable ese pasivo que va a quedar, tanto histórico, consolidado, como flotante? ¿Con qué finanzas se va a encontrar? Bueno, primero, yo aspiro a que el proceso de transición sea parte de las mejoras que hemos hecho en la ciudad en este tiempo, ¿no? Y que haya un acto normal, de traspaso del mando, que recordemos la última transición de signos políticos diferentes, el internet de salientes, Martín Valorrey, no estuvo en el acto de asunción de toma de posesión de Mario Barletta, ¿verdad? Yo aspiro a que eso también sea una mejora para la ciudad de civilidad, de normalidad institucional. ¿Cuándo va a ser el acto? Estamos conversándolo, pero lo más probable es que sea el 11. Depende de algunas decisiones que tome provincia. ¿Pero no lo van a superponer? No, por supuesto que vamos a tratar de que las autoridades puedan ir a ambos actos y son los dos en la ciudad de Santa Fe, así que vamos a tratar de combinar horarios, el propio 11. Se está viendo si provincia lo hace a la mañana o a la tarde. Yo estoy relativamente conforme con... Por lo menos hemos tenido reuniones, nos hemos encontrado, primero sin la prensa, después convocando a la prensa con Emilio Jatón. Hemos hablado mucho y los equipos han hablado mucho. Hay dos grupos liderados por María Martín, en el caso nuestro, nuestra Secretaria General, y Nico Aymar y Miguel González, en el caso del equipo de Emilio Jatón, y Andrea Balsáñez, al lado nuestro, que han conversado mucho. A veces no trascienden a la prensa, pero la verdad es que hay trabajo. Yo aspiro a que en los próximos días, cuando esté más definido el equipo del intendente que va a asumir, ese trabajo se haga más intenso todavía. Y el pasivo que quede va a depender en buena medida de las decisiones que tome el gobierno provincial en estas semanas. Porque yo preguntaría, ¿van a ponerse al día con financiamiento educativo o no? ¿Van a enviarnos... El aporte del tesoro que tienen retenido o no? ¿Van a ayudar a Santa Fe financieramente, como ya lo hicieron con Rosario? A Rosario, además de que le dieron un adelanto de coparticipación que se suma a los enormes aportes que le hacen por el tema salud... Y esto fue el año pasado, a Rosario. Y este año le refinanciaron... Claro, porque esos adelantos de coparticipación hay que pagarlos. Tenían compromisos que, incluso otros de este periodo, que hay que pagarlos dentro del periodo, ya le refinanciaron mil millones de pesos. Bueno, esa actitud de ayuda al gobierno de Mónica Fein, que es el gobierno de Pablo Hapkin, a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué no ayudar a Santa Fe? ¿Qué va a hacer a partir del 10 de diciembre el gobierno de Emilio Hatton, que es del mismo sector político que el gobernador? Uno lo ve en los actos sacándose fotos y resulta que no lo ayuda con recursos. ¿Y por qué no? ¿Qué lectura política haces vos? No, yo no hago una lectura política. Honestamente creo que... Tengo confianza y soy un optimista de profesión. Creo que en el futuro vamos a resolver algunos problemas que hoy no podemos. Y creo que en estas semanas que quedan desde aquí hasta el 10 de diciembre, el gobierno provincial se va a poner al día con la ciudad. Y por lo tanto va a quedar una situación financiera muy manejable. Pero lo más importante es que le queda al próximo intendente un Estado extraordinariamente mejor que el que recibimos. Por sus sistemas de información, porque tiene clave fiscal y cualquier contribuyente paga en el municipio como paga en AFIPO, en Nación. Porque hoy estuve visitando el 0800, por ejemplo. Cuando asumimos con Mario Barletta, no había sistema de gestión de reclamos en el municipio. Cada vez que había una lluvia, el Secretario de Obras Públicas con una birom y un cuaderno arte anotaba los reclamos y trataba de organizar. Bueno, ahora hay un sistema que tejeo referencia a los reclamos si permite actuar sobre los lugares que tienen mayor incidencia y podemos organizar los planes de trabajo, por ejemplo, alumbrado a partir de esos reclamos. Para dar solo dos ejemplos, pero los edificios municipales están en muchas mejores condiciones. Hay una cantidad de prestaciones que el municipio tiene, como los jardines, las escuelas de trabajo, la estación Belgrano, el Mercado Norte, que antes eran lugares abandonados. O sea que hay una máquina en marcha. José, ¿qué parte del presupuesto representa la nómina salarial? Bueno, llegamos a estar cerca del 30%, Gustavo. En los mejores años, claro, con esta cláusula gatillo. No, por eso, por el efecto de cláusula gatillo. Está llegando a cerca del 50% de la recaudación. Eso, por supuesto, que comprime la posibilidad de inversión, porque si le agregás los contratos de recolección de residuos y de residuos sanitarios, que también han crecido con la inflación, porque tienen unos índices de actualización parecidos a la inflación, se lleva en buena parte, y en los mejores años llegamos a tener el 30% en 2017, por ejemplo, el 30% de salario, pero también el 30% de inversión, que es un porcentaje muy alto. Eso, salto de inversión y bajo el costo salarial. Y bajo el costo salarial. Lamentablemente... Sí, el balanceo. Sí. ¿Comparado con la provincia, por ejemplo? Por supuesto. La provincia debe estar cerca del 80%. Por eso estamos atravesando este tiempo de dificultades, pudiendo pagar salario sin sobresalto, cuando hay municipios que están desdoblando pago de salario, no pagando horas extras, etc. No quiere decir que no haya dificultades, pero tenemos las finanzas muy ordenadas. Si la provincia estuviera al día con el municipio, tendríamos la posibilidad de entregar, como es nuestro deseo, un municipio prácticamente sin deuda. Tenemos poca deuda consolidada. Hay algo, porque hemos tomado deuda para hacer obras. De hecho, la intervención de Avenida Freire... Y algunos créditos que el Consejo finalmente no autorizó. Que nos hubiera gustado tomar, y que la verdad es una... Pero en tasas bajas esas, ¿no? En tasas bajas y condiciones muy favorables. Doy como ejemplo el crédito que habíamos conseguido de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que es un trámite para que los franceses te den un crédito de un municipio de 10 millones de euros, que eran 700 millones de pesos, ¿no? Para arreglar a nuevo el Mercado Progreso, en Barrio Candioti, y Santa Fe Activa, el ex banco municipal, dos edificios también patrimoniales, emblemáticos, que iban a generar mucha actividad y mucho empleo, y que tenían 5 años de gracia. O sea que Emilio Jatón, que va a asumir, nos hubiera tocado a él pagarlo. A partir del 2024 hubiera empezado a pagarse. Sin embargo, el bloque de Emilio Jatón, y con alguna duda el bloque del Partido Justicialista, no acompañaron. Tomar deuda implica dos tercios en el Consejo. ¿Cuál era la tasa del crédito? La tasa era en euros, pero muy baja también, con una parte flexible, pero de algo así como el 2%. Era muy conveniente. Realmente porque la Agencia para el Desarrollo de Francia es un organismo de fomento y de ayuda al desarrollo. Estos créditos están destinados en general al África. Nosotros nos metimos por la buena gestión de la Agencia para la cooperación internacional, que también yo destaco, otro de los legados de este periodo, es que Santa Fe tiene una agencia, que es una pequeña cancillería, me gusta decir, que posicionó la ciudad en el mundo, y consiguió tantos recursos, en este caso era un crédito, pero conseguimos mucho subsidio también, que los otros días hicimos una cuenta, y el dinero que consiguió la Agencia es más que lo que costaron los salarios y los gastos de la Agencia durante estos ocho años. Es decir que ese pequeño grupo de profesionales, con su gestión consiguió, por ejemplo, el millón de euros de la Reserva del Oeste, o el apoyo para el Mercado Norte, además de programas de fomento de la cultura, Alinves, que permitió formar a los emprendedores en el área de diseño, entre otros fondos que se consiguieron, en este caso de subsidio, es decir, de devolución para la ciudad de Santa Fe. A fondo perdió, para eso es la Agencia para la Cooperación Internacional, Inversiones y el Comercio Exterior. José, una pregunta, por lo que leo entre líneas, digamos, de lo que estabas diciendo anteriormente a este tema, me imagino, bueno, un intendente que hace un acto de traspaso de mando ordenado, ahora el 11 de diciembre, deja su mandato, descansará un rato, y después, algunos días, y después me imagino, bueno, viendo cómo allanar el camino con el Frente Progresista, una vuelta a las reuniones, a conversar con ese espacio político, para rearmarse. Sí, bueno, primero, seguir recorriendo la provincia, ¿no? Y generando opciones de gobierno, yo siento la responsabilidad de representar esos casi 400.000 votos que nos acompañaron en la elección de gobernador en un momento muy difícil de la economía nacional y del espacio político que representamos, ¿no? Y queremos que todo ese acompañamiento que tuvo Mauricio Macri en la elección que le permitió ganar la provincia de Santa Fe se transforme en una propuesta provincial desde el lugar en el que nos pusieron los santafesinos, que es el de oposición, pero ejerciendo esa oposición constructiva al gobierno de Omar Perotti en la provincia, y dialogando mucho primero con los radicales, ¿no? Sabés que hubo recambio en las autoridades partidarias, ese recambio fue por consenso, con Felipe Micli y otros dirigentes trabajamos muy activamente para lograr ese abonamiento de sectores que habían estado en lugares diferentes, con esta convicción de que hay que juntar mucha fuerza política para lograr hacer una propuesta de recambio en la provincia que se haga cargo del futuro después del gobierno de Perotti que está por comenzar. Y bueno, vamos a ayudar a nuestros diputados nacionales también. Estas son las lecciones del peronismo. Exactamente. Bueno, el peronismo lo comprendió, hicieron una integración de todos los sectores. Creo que el desafío que tenemos también en el espacio del radicalismo es ese. Y bueno, vamos a ayudar a nuestros diputados nacionales. Hay tres diputados de la ciudad de Santa Fe, dos de ellos muy jóvenes, Jimena García y Juan Martín, son de nuestro espacio político, que más albor cantar son tres diputados que van a influir mucho en la Cámara de Diputados de la Nación, también en el bloque del radicalismo. Así que trabajaremos en conjunto con ellos, con los concejales de la ciudad. Carlos Pereira e Inés Larriera son de nuestro espacio, pero se integran al espacio de Cambiemos, que son cinco concejales de Cambiemos. Ya, como segunda fuerza en el Consejo. Sí, segunda fuerza. Y también la responsabilidad de, por un lado, cuidar el legado, y defender las cosas que hicimos en este periodo, pero también hacer propuestas de continuidad para la ciudad, de futuro también para que los santafesinos tengan diferentes opciones. Sí, ya no ibas a preguntar algo. Sí, ibas a preguntar algo. No, no iba a ser solo... Me quedé en el tema del... No, ese crédito gestionado a tasa muy baja y muy beneficiado de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Yo recuerdo que vos convocaste a sesión extraordinaria del Consejo, que está dentro de tus facultades por la Ley Orgánica de Municipios, y el Consejo, en febrero, hizo lugar a ese pedido, sesionó, y por este juego democrático de las minorías y las mayorías circunstanciales, no salió aprobado, digamos. Era solo el agregado porque vos fuiste concejal, también el presidente del Consejo. Sí, una picardía, porque... Una lástima, ¿no? Porque yo creo que la ciudad perdió una oportunidad desperdiciamos un trabajo hecho por profesionales que no es fácil. Ese crédito de la Agencia Francesa además requería de autorización soberana del Estado Nacional. Por lo tanto, se inclusó en el presupuesto nacional. Lo votaron todos los legisladores de ambas cámaras del país y nuestros concejales dijeron que no. Yo creo que hubo un poco de mezquindad, un poco de mirada corta, ¿no? Porque a veces uno está en la... A mí me ha tocado, está en un lugar institucional como oficialismo, como oposición, pero a la vuelta de la esquina te toca el otro. Y ahora debe estar arrepentido. Yo creo que muchas cosas en el futuro oficialismo se va a arrepentir de haber tomado decisiones como oposición sin pensar que iba a sufrir de algún modo las consecuencias de esas decisiones. Doy otro ejemplo. Nosotros habíamos establecido en el cálculo de la tasa general de inmuebles que el valor del metro de terreno sobre el cual se calcula la equidad en la distribución de la tasa lo hacía una comisión técnica reunida en el Departamento Ejecutivo Municipal y finalmente era un decreto del Intendente. Bueno, el Consejo decidió quitarle esa atribución al Intendente y se va a darlo de nuevo una discusión política en el Consejo. Yo creo que ahora va a ser mucho más difícil que los concejales actualicen esos montos que implica un aumento de tasa cuando había sido un mecanismo muy racional y técnico además validado por agrimensores y las cámaras inmobiliarias de Santa Fe. Y el proceso era automático, ¿no? Era una decisión del Intendente pero sobre un informe técnico que se hacía de manera muy sencilla tomando el valor del metro de las publicaciones en los periódicos y en la publicidad de las inmobiliarias de la ciudad. O sea que era un cálculo técnicamente muy sólido que el Intendente asumía el costo político de incrementar la base para después recaudar esa tasa que tiene que pagar los servicios, ¿no? Bueno, eso ahora va a estar en el Consejo Municipal. Creo que fue una mala decisión y ahora el Intendente actual va a tener que pedirle, en vez de hacerlo con estas condiciones técnicas, va a tener que solicitarle a los concejales que tomen una decisión política. Siempre para los concejales es más difícil. Pero bueno, es un aprendizaje también que vamos a tener como ciudad. Bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos. Son ocho años, es mucho tiempo para hacer un balance, pero bueno, destinamos varios minutos del programa. Gracias a usted y nos hemos sentido muy bien tratados por la prensa y los sentimos compañeros de trabajo porque la tarea también de la prensa en este periodo fue trabajar con nosotros, así que estamos muy agradecidos y muy satisfechos del trabajo común. Bueno, muchas gracias y suerte en lo que depare el futuro. Muchas gracias. Pausa, enseguida regresamos.